Gracias por ver el video 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 No le pegues por favor a Escanito que se mueva todo. Gracias. Ganita. Ah, si sabe cuanto tengo acá arriba, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. 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 Gracias. 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 No, por favor, no le pegues al cañito. Gracias. ¿Cuánto falta? No está el tiempo. No, faltan 10. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Hecho es! ¡Bien! 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 Gracias. 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 Gracias.